Y pero sabíamos que venía, entonces dijimos, vamos a recibirlo con una rica factura. Mirá, vamos a sacar, se van, saca una foto, para qué lo ponemos, acá. Bueno, qué lindo, qué bien el programa, cómo, además, te venía, venía escuchando, y enfrente de una señora que me saluda, me dice, este, ay, cómo le va, voy para, le digo, no, justo estoy dibujando la morucina acá, brisas, le digo, no, acá a la vuelta, lo estuve escuchando recién. Qué menos mal que teníamos a esa oyente escuchando, menos mal. Presentación formal, bienvenido el señor Nito Artaza, aquí en los estudios de Radio Brisas, que está haciendo mucho más que tres en el Teatro Enrique Carreras, como siempre, junto a Cecilia Milone, junto a Miguel Ángel Cheruti, cómo va la temporada. Satisfacción para el público, primero, porque para él está dedicado el espectáculo, al público que viene de vacaciones, a los marplatenses, y disfrutando mucho, porque ha sido un éxito, es un éxito, y desde el punto de vista artístico, y también desde el punto de vista del público. Tuvieron que agregar función los miércoles. Los miércoles, y además una más el domingo, así que, y nos queremos quedar, Cheruti me decía ayer, che, queremos, ¿no? Hasta el 18 de marzo, por lo menos, y después seguimos a la Semana Santa. Lo que pasa es que yo tengo mi actividad política en corriente, y no voy a poder, pero da para eso. Entonces, el 14 de marzo estás largando la campaña. La campaña, no, sí, sí, ya la largamos, ya hicimos una precandidatura ahora, en febrero, y por supuesto que a partir de marzo va a recorrer toda la provincia. El 7 de marzo voy porque es el cumple de Cecilia. De Cecilia, claro. Sorpresita en corrientes también. ¿Hay sorpresa? Sí, también, bueno, así que vamos a estar ahí, te estamos invitando. Yo voy, no tengo problema, ¿7 de marzo o qué cae el 7 de marzo? Es martes. Martes, estoy liberado. Bueno, así que... Y más para el cumpleaños de Cecilia, olvidate. Bueno, por supuesto que sí. Y vos sabés que, te decía que, en realidad, mucho más que tres ahí en el Carrera, da para quedarse más, sinceramente. Ayer teníamos la sala, creo que estuvieron, ah, no, estuvo, bueno, Guati estuvo. Una sala totalmente llena, agotada, hoy también tenemos dos funciones. Y quiero agradecerle muchísimo al público de Mar del Plata, a los marplatenses, con los cuales tengo una amistad ya de hace tantos años. Yo siempre digo que lo que... Perdón que me explaya un poquito. Es radio, acá tenemos tiempo, la televisión te come con el minuto a minuto. Nosotros, por lo menos hasta las 7, tenemos tiempo. Yo le digo, siempre decía a Cecilia, lo agradeció, que estoy con la gente de Mar del Plata, con la cual jugué al fútbol hace años, mis amigos. Siempre, es verdad, es histórico. Compartimos, este... Y, bueno, y compartimos temporadas. Y le debo... Por eso estoy contento de tener teatro acá. Y le debo a Mar del Plata, desde el punto de vista humano, social y económico, todo. Y la felicidad de mis hijos que vienen a pasar vacaciones, este... Y años... Bueno, tus hijos se criaron haciendo temporada acá en Mar del Plata. Sí, se criaron entre bambalinas, con los hijos de Miguel Ángel. Y, bueno, ahora los tres me salieron artistas, ¿no? Tanto Sabrina, Juan Manuel, como Leandro. Yo los mando a la universidad, pero rebotan para el escenario. Pero, bueno... ¿Cómo se puede pelear contra los que vivieron desde chiquitos? Es difícil. O sea, es que ayer venía yo de Corrientes, ¿no? Porque estuve trabajando en la provincia, yendo y viniendo. Y veníamos con Cecilia y veníamos entrando a Mar del Plata. Le digo, ¿ves que uno lo disfrutamos realmente? Toda esta etapa, esta última temporada, otra vez juntos, disfruté muchísimo. Y disfruto de Mar del Plata, de la ciudad en sí, ¿no? Es maravillosa. Por eso entiendo que haya tanta gente que cada vez viene más a quedarse definitivamente en una etapa de la vida acá. Es verdad, bueno, yo lo pienso. Yo lo pienso muchas veces, lo hablo muchas veces con Germán, el dueño de la radio. Digo, en algún momento, en algún momento, hoy no, porque la verdad, me va muy bien en Buenos Aires, pero en algún momento Mar del Plata es un lugar a estar. Por eso yo siempre digo que Mar del Plata no se merece lo que han hecho cuando empiezan a hacer esas... Esas campañas. Esas campañas que hacen, de otros lugares así turísticos, poner esa discusión que no sirve para nada, al contrario, hay que fomentar todo el turismo en la Argentina. Totalmente. No hay que tirarle tierra a un lugar. A la costa, Carlos Paz, y el Sur, y el Norte. Igual hubo una campaña particularmente contra Mar del Plata. Claro, yo creo que, bueno, fue realmente inadecuada y que de lo público hay que salir siempre a defender la ciudad, ¿no? Y además, me parece que Mar del Plata les dio un cachetazo, porque les demostró que, a pesar de la situación económica, a pesar de la crisis, a pesar de todas las contras, fue una temporada mucho mejor que la del año pasado. Sí, yo no sé si... No sé si la mejor. Pero, digo, pero por lo menos se ha defendido y espero que todos nos adaptemos. Yo empiezo primero por el teatro con los precios. Claro. Y después los restaurantes, y también las carpas, y también los hoteles, y... Sí, los alquileres. Para que vuelva a los alquileres. ¿No se tendría que regular eso? ¿Cómo? Ahí hablo con el empresario y el político. ¿No se tendría que regular eso? Yo creo que sí que tiene que haber una regulación razonable. Porque si no, cualquiera le pone cualquier precio y no... Yo creo que es muy importante la presencia del Estado, una regulación razonable para que vuelva a tener Mar del Plata, vuelva a tener su esplendor, que sin duda lo va a tener. Porque yo veo inversiones permanentes. Hay que hacer reflexionar también a quienes alquilan, dueños por ahí de departamentos, que vienen de vez en cuando a Mar del Plata para hacer una inversión acá. Totalmente. Porque durante todo el año tiene que pagar los impuestos. No, claro. Bueno, pero hay que hacerlo reflexionar que para que vuelva a tener el esplendor Mar del Plata... Yo me acuerdo de chiquito que... De volver a ser popular. Claro. Me acuerdo de chiquito que yo escuchaba por los noticieros que explotaba Mar del Plata, que se alquilaban habitaciones de casas de familia porque no había lugar en ningún lado. Y eso desapareció. Bueno, pero es cierto que también se ha extendido más la costa y hay otros lugares de veraneo, pero Mar del Plata va a recuperar su esplendor. Yo no tengo ninguna duda de eso porque... Pero para eso hay que trabajarlo de lo público, de lo privado también, las cámaras empresariales para seguir fomentando... La belleza natural de Mar del Plata ya está. Ya está. Parte de la elección de una vacación también está en venir a ver espectáculos, como te pasa cuando te vas a Orlando... Por supuesto. ...o te vas a lugares donde vas a... Parte pasa por el espectáculo. Es el clásico de Mar del Plata. O sea, siempre lo decimos, no hay lugar en el mundo que se prepare para dos meses, simplemente para dos meses, tantos espectáculos. Nuevos o lo que becan de Buenos Aires. Yo creo que uno cuando elige una plaza para venir de vacaciones, dice, bueno, y a la noche no vamos a ver los espectáculos. Totalmente. Es decir, disfrutás de la belleza natural de Mar del Plata, de todo lo que tiene... ¿Por qué no se genera, por ejemplo, como se hacen con paquetes al exterior, paquetes, por ejemplo, a Mar del Plata? Digo, hotelería, espectáculo, gastronomía... Bueno, eso hay que hacerlo de lo público, del Ministerio del Turismo. ¿Y por qué no lo hacen? No es tan difícil. Sí, bueno, yo creo que a veces hay que tirarle ideas. Pero son gente grande. Yo siempre digo, tenemos pasaje al exterior, que está bien, en cuotas, pero también tenemos que hacer los paquetes para nuestro país. Para eso tiene que estar la regulación del Estado. Nadie va a evitar que la persona que tiene un poder adquisitivo grande pueda irse al exterior. Y está muy bien que se sea. Sí, está bien. Pero facilitar el turismo interno. Yo digo dos cosas. Pero el turismo interno hay que regularlo y facilitarle y además fomentarlo, porque es la industria blanca. Es la industria que genera realmente empleo. El turismo genera a veces mucho más empleo que cualquier otra actividad. Y te quería decir algo. Me parece bien que los que ya tienen plata se vayan a nuestra querida Punta del Este, muy lindo, hermoso. Río, Miami, donde quieran. Y vio, Miami, donde quieran. Los que ya siempre han ido. Lo que no entiendo es los funcionarios. Los funcionarios argentinos, que hablamos de patria, de la nación, de los intereses nacionales, después se van de vacaciones a Punta del Este. Es verdad. Es verdad. Hay que dar el ejemplo, ¿no? Hasta los industriales que dicen, hay que defender la industria nacional. Y lo digo desde acá, de Punta del Este. Que está bien, es lindo, es hermosa. Nuestros hermanos uruguayos se lo merecen. Siempre ha tenido empresarios argentinos que han ido allá. Pero en una función pública, no. En nuestras costas. Es verdad, coincido. Yo, sinceramente, hay veces que son contradicciones que tenemos que ayudarlas a superarlas. Es verdad, es verdad. Y es cierto. Y por eso te digo, y mucho tiene que ver ustedes con lo que hacen. Vos venís a hacer un espectáculo acá, a hacer radio, a hacer televisión desde Mar del Plata, a generar polémica entre los actores. Es parte del verano y parte de las atracciones. Lo que yo siempre digo, intrusos, en el caso mío, como cualquier otro programa, es una ventana para que el país vea lo que es la ciudad. Pero, por supuesto. Como lo es Villa Carlos Paz también, obviamente. En cada lugar que pones un artista, lo pones frente al mar, lo mismo pasa con las revistas, con los eventos. Estás vendiendo. Estás vendiendo eso. Indirectamente estás vendiendo. Bueno, y la gente tiene muchas ganas de venir. Claro que sí. El problema es que hay que fomentarlo. Y bueno, ahora, no podemos escapar a la situación económica, obviamente que sí, pero hay que implementar planes y paquetes para que vuelva a ser popular. Y bueno, los precios este año, en cuanto a lo que tiene que ver con los teatros, han bajado mucho. Sí, bueno, es cierto que hay menos espectáculos, por eso nos ha ido bastante bien a los que estamos, porque había menos espectáculos, ¿no? Pero... Y en Carlos Paz pasó lo contrario. Hubo como una explosión y no a todos le fue bien. A no a todos le fue bien. Era lo que se prevía. Por eso cuando nosotros dijimos Mar del Plata, vamos a Mar del Plata. No, pero va a andar muy mal. Vamos a Mar del Plata. Hubo una campaña de miedo, como diría Scioli. Sí, vamos a Mar del Plata. Además, en los momentos difíciles, alguien que te ha dado tanto, ahí es donde tenemos que... Hay que apoyar. Vamos a estar ahí. Hay que apoyar. Esos desafíos eran porque, qué sé yo, soy medio... El remo siempre con la corriente. No, pero... Y aparte Mar del Plata te ha dado tanto, Nito. Pero por eso te digo, me ha dado tanto que digo, ¿cómo en los momentos difíciles no vamos a estar? Por eso estoy tan agradecido, tan feliz. Ayer yo veía el teatro lleno y te juro que me emocionó. Y le digo al público todos los días, porque hay un público además grande que nos viene a ver. Con Miguel decimos, che, todavía están vivos. Pero también se incorporan los jóvenes. Y aparte Cecilia también capta otro público. Cecilia capta otro público joven, capta el público de la comedia musical, capta el público que la ha visto en televisión también, quizás más que... Bueno, igual que Miguel Ángel o en mi caso. Y en verdad que sale un espectáculo excelente donde el público termina de pie, emocionado, en cada uno de los cuadros. Ahora pregunto, termina la temporada, vos decís, bueno, Miguel quiere seguir hasta el 18 de marzo, seguir hasta Semana Santa, pero vos lanzás tu carrera política para gobernador de corrientes. ¿Qué pasa con el actor? No, el actor siempre va a estar. Yo digo siempre que yo vivo para la política, pero no de la política. Ahora, en el caso de un cargo ejecutivo, como gobernador, o si sos un intendente, es otra historia. Sinceramente, por los años que me toque, si es que el pueblo correntino me erige como en un cargo ejecutivo, voy a tener que dejar el actor de lado, por supuesto. Escuché por ahí, Tarragor Ross, se quiere postular. Ah, Tarragor también se postular. Se quiere postular. Sí, también. Ah, competencia artística. Pero parece que después ahora lo bajaron, qué sé yo, por cuestiones así políticas del gobernador. Ah, mirá. Pero de todas maneras, es un aporte más. ¿Por qué no un artista no puede gobernar o hacerle propuestas a la ciudadanía? No solamente tiene que ser un abogado o un jurídico, un suelto. Obvio, obvio. Sobre todo si tenés vocación política y sabés a quién tenés que servir. Bueno, en el caso tuyo, yo la conozco hace años, esa vocación, porque la has manifestado y lo hemos hablado muchas veces. En el caso de Tarragor Ross, no sé, yo no lo tenía ahí. No lo tenía, pero bueno, si tiene vocación política, eso es lo más importante. Y saber que la política no es para flojitos. Y hay que tratar de servir de la política y no servirse de la política. Es difícil en una carrera que... Es como ser administrador del consorcio, ¿viste? Recibí todas las galletas. Sí, hay que saber que... Es como dicen como Macri. Manejar una empresa no es lo mismo que gobernar un país. No es lo mismo que un país. Porque bueno, una empresa, si no funciona, despedís, haces una empresa privada, pero en un país hay que contener. ¿Y cómo ves estas marchas? ¿Para atrás? ¿Para adelante? ¿Se hacen esto que pasó último con el tema de las jubilaciones? ¿Ahora se dio marcha para atrás? ¿Lo que pasó con el correo? ¿Que se fue ahora a foca cero? ¿Hay muchos errores? El gobierno... El gobierno da marcha atrás debido a la resistencia social y política. No es porque no lo quiera hacer. La queja pública y mediática. Claro. Son muy susceptibles a la queja mediática. Pero no está... El gobierno no es que lo hizo por error. Eso lo hizo. Lo dio a conciencia de lo que iba a hacer. El FMI le pidió ese ajuste para volver a prestar. O sea, si pasaba, pasaba. Sí. Es así. Es lo que hacen, sí. Es lo que hacen los gobiernos del mundo. Este también utiliza esa estrategia... O sea, si lo hacemos. Si pasa, pasa. Y si se quejan, vamos para atrás. Si pasa, pasa. Pero realmente lo hicieron así. Pero en el que pasa, pasa estamos todos. En este caso, cayeron los jubilados. Espero que el presidente se dé cuenta que había que... Era para arriba el número, no para abajo. Claro. Tiene que gobernar para todos los argentinos. Nunca se equivocan para arriba. Nunca se equivocan para arriba. Y yo siempre digo, lo dije la otra vez y causó un poco de polémica, pero el gobierno está gastando más o igual que el otro. Y hay 1.400.000 pobres más, según el INDEC. Quiere decir que la plata se fue para arriba, no se fue para abajo. Tal cual. Ojalá reflexione el presidente de la Nación, que es un hombre de experiencia, un muchacho joven de experiencia y que es legítimamente electo nuestro presidente. Sí, por supuesto. Y que dure los cuatro años como tiene que durar. Pero ojalá que pueda reflexionar que tiene que gobernar para todos, no solamente para los sectores empresariales y las grandes corporaciones. Y sobre todo terminar blanqueando para familiares de los funcionarios, condonando deuda, ajustando con los jubilados, endeudando al país en más de 100.000 millones en tan poco tiempo. Los únicos que están para aplaudir son los fondos buitres. Sí. Los fondos buitres, las mineras, las petroleras, los grandes banqueros que ganaron 55.000 millones en muy poco tiempo. Ojalá que... Yo hago política... Yo digo siempre, la política se hace para los pobres, los ricos ya lo tienen todo resuelto. Eso es así. Fíjate que si no nos damos cuenta de esto, en el mundo hay un 1% que tiene lo que el 99% necesita. Entonces, ¿cuál es la misión de la política? Cuando hablabas vos recién de regular la política. Distribuir el ingreso y evitar la desigualdad. Ese es el mal del mundo. La desigualdad. Hay muy pocos que tienen muy mucho. Por lo menos... Por lo menos... Que se aprovechen. Y bueno, y entonces hay que tratar de distribuir el ingreso. Los trabajadores, pensar en los trabajadores, no bajar el salario de los trabajadores, que eso les saca consumo. ¿Quién va a venir a la Argentina a invertir donde no hay consumo? No hay plata en el bolsillo. No se puede hacer un libre mercado sin consumo. Ojalá puedan cambiar este rumbo. Es muy difícil. Yo creo que el rumbo va a ser cambiado recién en las elecciones. Este año es un año electoral. Esto no quiere decir... Cuando yo hago una crítica no quiere decir que estoy de acuerdo con el anterior gobierno. El anterior gobierno tuvo luces y sombras. Pero nosotros... Bueno, este por lo menos da marcha atrás. El otro no le importaba. Sí, sí, bueno. Pero no nos olvidemos que esta marcha atrás obedece a una resistencia social. Obviamente. Política. Bueno, vos de acá te vas a... Me parece que lo que tenemos que mirar... Te digo, y cierro con esto para no aburrir a la señora que está escuchando la tarde. Yo creo que a todo el mundo le interesa hablar de esto. La Argentina pasa de una política expansiva en favor de los sectores más vulnerables, de los trabajadores, a una política de ajuste neoliberal. Tenemos que buscar que ese no sea el péndulo constante de la historia, que tengamos algo en el medio en el sentido de volver a recuperar el consumo para los argentinos, volver a recuperar el salario del trabajador, volver a no endeudarnos, porque la Argentina lamentablemente hoy... Nos endeudamos. Nos endeudamos y tiene previsto endeudarse más todavía. Es decir... ¿Ese equilibrio se viene de la mano de Sergio Massa? Naturalmente... Me voy ahora a reunirme con Sergio Massa en el espacio Clarín, que hay una reunión o algo así que va a hablar sobre seguridad urbana. Estuve recorriendo con él algunos clubes, entre ellos el Once Corazones de Mar del Plata, que no sabía que era tan hermoso. Es hermoso el club, pero realmente en una categoría enorme, como debe tener muchísimo, como tiene muchos Mar del Plata. Obviamente. Pero sí, me voy a acompañar. Yo creo que desde ahí estoy trabajando. Soy de los radicales que después de Vale Guaychú estoy en el Frente Renovador porque no acompañé a Macri. Cerrando tema político... No, no, no. La gente necesita saber para dónde vamos. que hace política y lo que estoy diciendo siempre es una opinión subjetiva. Pero hago política... Te vuelvo a decir, la política se hace para los sectores más vulnerables. Los ricos lo tienen todo resuelto y cuando vos te preguntás ¿por qué no resolvemos el tema de los precios? ¿Por qué no resolvemos el tema de los grandes supermercados? Porque es un negocio. ¿Por qué no resolvemos el tema de los celulares que te cobran lo que quieren y no lo hacemos servicio público como es el teléfono? Pero yo te digo esto. Macri también decía lo mismo en la campaña y después resultó siendo otra cosa. Pero era lógico que Macri, siendo un empresario que representa tantos intereses de las corporaciones, iba a responder a las corporaciones. naturalmente y no lo hace de malo. Él cree que en algún momento las corporaciones va a ir bien y se va a producir el derrame. Él no lo... Él piensa que va a ser así. No estaría pasando. Es naturalmente él representa esos sectores que después le palmean y dice, vas bien Mauricio, muy bien, pero estamos dejando afuera a millones de argentinos igual que pasó en algunas políticas de los 90. Para cerrar, porque ya tenemos que entregar el programa y la verdad me encantaría hablar horas. Hablemos un poquito de espectáculo por un rato. ¿Se viene el casamiento con Milone? Sí. Sí. Perdón. Sí. Digo que sí porque te agarré del tiempo. Te agarré del prevenido, Nito. Te agarré del prevenido. No, me agarraste en político. Estaba en modo político. No quiero decir lo que estoy pensando en este momento. No lo voy a arruinar. No, no, perdón. Sí que va a venir con Cecilia. Se viene el casamiento. Tengo una fecha. Tenemos que buscar un tiempo. Pero que eso es natural. Mes de junio. A mí me tiraron a mes de junio. ¿A quién va a beneficiar Macri? A los empresarios. Con tanto amor. ¿Dónde va a terminar esto? En un casamiento. Naturalmente que sí. Esto es natural. Qué linda frase. Y bueno, pero natural porque hay un amor pleno entre ambos. En realidad ya no es importante si nos casamos o no. Pero ambos somos creyentes y queremos hacer algo así. Y si lo hago lo voy a hacer en mi pueblo, en Beliavista. Y ya llevo como 5.000 invitados. Voy a tener que vender el auto, mi casa, y el teatro. Y el teatro, no. El teatro no. Con el teatro no se juega. Ah, no. Con el teatro no se juega pero voy a tener que hacer algo porque el pueblo, tengo todo mi pueblo que tiene 45.000 habitantes. ¿Y cómo lo invito? Y después tengo que llevar a los amigos de Cecilia. A todos los amigos. A todos. A todos. A todos los amigos. A todos los amigos de acá de Mar del Plata. ¿Vos sabés que mi cumpleaños en River lleva a 400 personas en octubre? Hacemos fulbitos, vienen los de Mar del Plata, los de Corrientes. Imaginate casamiento. Imaginate casamiento. Más los amigos de Cecilia. No, es demasiado. Es demasiado. Ves, te hubieras casado el 7 de marzo, haces, cumpleaños de Cecilia, casamiento, y sacá todo de un saque. Todo junto. Todo junto. Y aprovecho. Claro. Además ya tengo, en la obra tiene un traje de novia, lo puedo utilizar ese que es de piaza. No, 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 no. Tampoco pijoteemos tanto. Tampoco pijoteemos tanto. Pobre Cecilia, que use un vestido a estrenar. ¿A estrenar? A estrenar. Otro gasto más. Otro gasto más. Pero lo podemos hacer de canje. ¿Eh? Lo podemos hacer de canje. Eso me gustó. Ahora vas a... Sí, el vestido lo podemos hacer de canje. Pero bueno. Pero lo hizo Isabel Macedo de canje. ¿Me estás cargando? Claro. ¿La novia ingresa con...? El vestido de, qué sé yo, no sé, ponele César Jurisic. Ponele. No, no, no. Hacemos como Mirta. Y hacemos como Mirta. Así que me parece... Yo creo que vendría... El casamiento lo podemos hacer de canje. El casamiento de canje. Nito, gracias por haber venido. Sé que te viniste de raje porque te ibas para encontrar con Sergio Massa. Un abrazo grande. Y el cariño siempre para todos los hermanos de Mar del Plata. Gracias por tanto. Gracias por tanto. Nito Artaza, aquí en La Tapa. Hacemos una pequeña pausa. Ya damos los ganadores y lo despedimos a Nito Artaza. Ya se viene el ruso Hasquiliop. No se muevan de ahí. ¡No! Ahora, viajar a Capital es muy fácil. Reservás tu pasaje en lucenza.com.ar o llamás al 0810-222-59.